¡Feliz cumpleaños! Con el cariño aquí de la familia Con el cariño de los seres queridos Permítanos dedicarme esta linda serenada Bueno Efraín, te vamos a poner el sombrero Sombrero pesa un poquito Vamos a disculpar la molestia Este es un poquito pesado Ya estamos Bueno chicos Y que se escuchen los aplausos por Efraín Y que le decimos mucho ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Efraín! Y que se escuchen conmigo la familia ¡Tres, un amor de santo! ¡Y que viva el cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Efraín! ¡Feliz cumpleaños, Efraín! Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos a ti Despierta, mi bien despierta Mirá, mirá que ya amaneció Ya los paparillos cantan La luna ya se perdió Bueno chicos, los aplausos por Efraín Venga, venga conmigo Dice ¡Qué linda que está! ¡Qué linda la tarde la familia Efraín! En que vengo a saludarte Venimos, llegamos Todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y la pila del bautizo Cantaron los Ruy señores Que ya viene Amaneciendo Ya la luz Ya la luz ¡Trago Dios! ¿Y dónde están los aplausos fuertes para el cumpleañero? Por ser tu cumpleaños en la vida ¡Todo presente! ¡Te deseamos muchas felicidades! ¡Echale Chico de esa vida! ¡Y que viva el santo! Que le cantamos las felicidades ¡Todos conmigo! ¡Arriba! ¡Que se escuche! ¡Las palmas, las palmas! ¡Y el corito fuerte dice! ¡Uno, dos, tres! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que tengas dicha toda la vida Míralos Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esa ofrenda musical Que lleva por decoro de la familia Cante conmigo, como dice Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Los aplausos por el cumpleañero Fuerte los aplausos Que ahora vamos a iniciar con la novia Saki, que me parece la novia se encuentra por aquí ¿Sí? Ok, por favor la novia Se acerca aquí al cumpleañero Me le echa un bracito Me lo abraza, me lo abraza fuerte Somos las olitas y dedicamos esta canción Venga Somos las olitas, dos, dos Para poder cantar Leónito del amor ¿Ok? Pero no se vaya No, no se tiene que ir Échenle un abrazo ahí Muy bien Hacemos las olitas todos Y vamos a ser fuerte, fuerte Es una bola de santo Oiga, acompáñenos con la palma Todos, todos, arriba, arriba Dice Y le cantamos al amor Dice No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luz y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más aunque me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Venga lo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luz y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más aunque me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo un marido que me ha dado Porten los aplausos por Efraín Venga y que viva el centro señores Que viva el cumpleañero Que viva y que beba Y que beba bien bebido Así que traiga a la casa y le sírvele un vasito Una copita Un trago Porque en esa linda tarde brindamos todos Efraín Brindamos por ti Salud, salud Efraín Salud contigo Venga chicos Que se escuchen las palmitas conmigo Venga, venga Dice Pa, pa, pa Eso es Eso es Copita para todos Ahí estamos Chicos reciban todos sus copitas Todos con su copita Salud por ti Efraín Con el cariño Aquí de la familia De los amigos De los hermanos Citas también con cariño Aquí para papá Hoy de cumpleaños Muy bien Efraín Todos levanten su copita Todos con la copita Arriba, arriba sus copitas Arriba, arriba sus copitas Y como lo dice tu familia Efraín Salud por ti Salud contigo Y que Dios le regale y grite Muchas saludos al cumpleaños Échenlo para dentro Efraín Señores Canten conmigo Dice Para qué Me hace llorar Miralosa Que no ves Cómo te quiere Te queremos todos Efraín Para qué Me hace sufrir Y que no ves Que más no puedo yo Si yo nunca Nunca había llorado Eso Y menos Yo sé que se las hay chicos Así que canten conmigo Dice Si nunca Nunca había tomado Tres Y menos Por un amor Por qué Me hace llorar Y te burlas de mí Si sabes Tú muy bien Y que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Para no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Brindamos todos Por el cumpleaños Por el cumpleaños Y luego vienen Y luego vienen No sé si los primos Los tíos Los compadres Los vecinos Los cuñados Hasta que bailemos todos Ok Efraín Por favor Al centro de la pista de baile Señores Hacemos una rueda Invitamos a la familia A hacer una ruedita Acompáñenos a la rueda Acompáñenos a la pista de baile Porque gozamos en esa tarde Con el fiestón Con el fiestón Del grupo 5 Señores Eso Arriba Arriba Venga Acompáñenos a la pista de baile Chicos Hagamos una ruedita Hagamos una ruedita Acompáñenos chicos Acompáñenos Acompáñenos a hacer una rueda Por aquí Por aquí Todos La esposa La novia al centro La novia al centro A bailar con el cumpleañero Échenle un bailecito acá Con el cumpleañero Invitamos a los demás Invitamos a los sobrinos También aquí Al centro de la pista Al centro de la pista Hagamos una rueda Conmigo 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 Dice ¡Pam! 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 ¡Así! Vamos compadre La pieza ya empezó Ya el grupo 5 De Monsefu llegó Yo con mi nena Yo quiero ir a bailar Yo con mi nena Yo quiero ir a gozar Venga Baila conmigo Dice ¿Dónde está su beija? ¡Así! ¡Mire que linda! ¿Dónde está su beija? Acompáñenos Aquí a la rueda Que quiero bailar Que quiero gozar Que quiero bailar Que quiero gozar ¡Eso! Y la palma La palma La palma Que sale conmigo Conmigo Salando la palma ¡Pam! 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 Dice Toda la gente Ya empieza a bailar Y mi negrita No sé dónde andará Busque compadre Pregunte dónde está Porque con ella Porque con ella yo me quiero casar ¡Pam! ¡Pam! Dice Reños de su beija ¡Sí! Que linda Reños de su beija Que linda Que quiero bailar Que quiero gozar Que quiero bailar Que quiero gozar ¡Opa! Y la palma Y la palma Que sale conmigo Conmigo En la palma Sonando ¡Pam! 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 Arriba Arriba ¡Arriba ¡Eso! ¡Así! ¡Uy! ¡Uy! Dice Fui quien te pulí Y te puso así Fui quien te pulí Y te puso así Para nada te sirvió La conversa que te di Bla, 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 bla Pa' que él me pagues así Bla, 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 bla Pa' que él me pagues así Este es el grupo 5 Del norte del Perú Todo lo que tú quieres Me lo debes ahora Fui yo quien te pulí ¿Por qué me pagues así? Dice Sacuda el billete Sacuda el billete Sacuda el billete Fray Sacuda el billete ¡Opa! Y la palma La palma Que suene ¡Pam! 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 ¡Eh! ¡Adi! ¡Adi! ¡Sonando! ¡Sonando! ¡Ay que rico! ¡Pam! ¡A bailar y gozar! ¡Sacuda el billete! ¡Sacuda el billete! Fui quien te pulí Y te puso así Fui quien te pulí Y te puso así Para nada te sirvió La conversa que te di Bla, 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 bla Para que me pagues así Ahora nadie te quiere Por mala agradecida Todo lo que tú tienes Me lo desahora Fui yo quien te pulí ¿Por qué me pagues así? Dice Sacuda el billete Sacuda el billete Sacuda el billete Sacuda el billete Y la mano pa' arriba Por un lado, pa'l otro Pa'l otro Por un lado, pa'l otro Por un lado, pa'l otro Conmigo ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Y que vive el santo, señores! ¡Tres, uno, por el cumpleañero! ¡Iji! ¡Vamos! ¡Iji, jiji, jiji! ¡Vamos! ¡Iji, jiji, jiji! ¡Vamos! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos! Por ahí, ya pa'l otro lado Para el otro lado Para el otro lado Y la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Y con los manitos Salga, arriba, 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 arriba Para un lado, pa'l otro Para el otro, pa'l otro Por un lado, pa'l otro ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Escucha, escucha! Dice Metí mi pi Metí mi pi Metí mi pi Caramano Entre tu cu Entre tu cu Entre tu padre Y te cogí Y te cogí Y te cogí Y te cogí unos papeles Lleno se lee Lleno se lee Lleno de letras y amores ¡Eso! Y que suene La palma, la palma Pa'l arriba Pa'l otro lado Pa'l otro lado La vuelta, la vuelta Eso ¡Ey! 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 ¡Eso! Te quiero jo Te quiero jo Te quiero jo Vecha hermosa Porque eres Tremenda Porque eres pura Y graciosa Yo tengo lar Yo tengo lar Yo tengo larga esperanza De que la ¡Ay! ¡Qué loco! De que la Karen Me quiera ¡Eso! Y la palma pa'l arriba Pa'l arriba, pa'l arriba, pa'l arriba La palma Y que suene Y que suene ¡Pam! 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 Porque tu confianza Perdí Yo soy marín ¡Ay! Yo soy marín Yo soy marinero pobre Y tengo el hinchín Y tengo el chiqui Y tengo el chicle por vicio ¡Eso! Y que sale la palma La palma zona ¿De qué hacemos? Tres una por el frail ¡Ijí! ¡No! ¡Ijí! ¡No! ¡Ijí! ¡No! ¡Ijí! ¡No! ¡Ay, qué rico! ¡Alegría, alegría! ¡Ave, la riosa! Hay dos señoritas Que todavía no bailan A ver, ¿quién me las saca Pa' mirar Las sobrinas ¿Cómo es? A ver, ya, ya Las sobrinas Pásala, ¿verdad? Y con el tío ¡Clarísimo, eh! Tremendo Q Tremendo Q ¡Dí, sí! Tremendo Q Tremendo Q En mi vecina La quiero ca La quiero ca La quiero ca La día más Te gusta la ver Le gusta la ver Tremendo Q Tremendo Q Tremendo Q Pero que te Pero que te Y se dice Como me gusta Como me gusta Como me gusta Mi vecina Y como dice Y como dice Que a la vecina Se derriba Confesaré 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 Cuando me quiero Mía serás Mía serás Si usted está Mera viejo ¡Ay, qué rico! Alegría, alegría Eso, 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 eso Con la mano pa' arriba Ey, esa mano pa' arriba Padre tira Palo lao, panela atrás Pon el otro Póbal lao, palaンド Pon la mano pa'l Palo nuestro Palo lao, por la mano pa' lado Así, así, así Así, así La quiero ca Con el cariño de la familia Me gusta a mi ver, me gusta la ver Me gusta la de alguna fresca Pero que te, eso, pero que te Pero que te, esta es la vecina Como me gusta, como me gusta Como me gusta mi vecina Y como dice, como dice Que la vecina se me arriba Confesaré, delataré Confesaré cuando la quiera Mía, ella será, ella será Si se está en la vida Eso es todo el mundo Conmigo, que se, que se, las palmas Y la palma, la palma, la palma Sonando para arriba, para arriba ¡Ay, qué rico! Vamos a bailar y gozar con Efraín Señores, que los aplausos sean Para ustedes, la familia Aquí presentes Celebrando su día Efraín Y así es, señores Nadie se me sienta Que llegó el momento de prender las velas Cantar el cumpleaños Y partir las tortas, señores Muy bien, Efraín Detrás de Pastelito, Efraín Aquí, ¿cierto? Aquí nos ubicamos, Efraín, por favor Muy bien, chicos Vamos a mover la velita Ven, nos acercamos, por favor ¿Qué deseas, Efraín? Cerrolla bolita vendida, chicos Que se escuchen conmigo, fuerte Tres personas para el cumpleaños ¡Y que vive el santo! ¡Qué día! Con el cariño aquí de las hijas Que te quieren mucho, Efraín Tu señora esposa Y la familia, los hermanos Que te quieren con el corazón Ok, chicos, salimos a la cuenta de tres Ganamos todos Dicen Uno Dos Dicen Uno Dos Tres Cumpleaños Efraín Eso Te deseamos a ti ¡Otra vez, otra vez! Que los cumplas felices Que los cumplas feliz Que los cumplas, dice Que los cumplas feliz Hasta el año, hasta el año Hasta el año Diez mil No, 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 no No va Muy bien, Efraín Antes de apagar las velitas Con el cariño aquí de toda la familia Unas lindas palabras para el cumpleañero Que Dios le regale muchos años Que se cumplan todos sus sueños Sea en realidad todos tus deseos, Efraín Y que Dios te siga llenando de bendiciones Que cuide, guarde, llene el corazón tuyo Y de paz y armonía Llamore el corazón tuyo Y el de todos ellos en la familia Ahora sí, Efraín Es el momento para que el cumpleañero Se encomienda a Dios Pida un deseo Y cerrando los ojos Apague sus velitas ¿Ok? Hacemos silencio todos Atención por favor Es el momento para que el cumpleañero Apague sus velitas Cámara lista cuando quieras Efraín Venga, oiga los aplausos fuertes Fuertes los aplausos Muy bien Hay algo también que lo sabemos todos perfectamente Pues Efraín El cumpleañero El homenajeado Tiene que ser la primera persona En probar el pastel Así que viene la mordida Viene la mordida Y el colito de todos Que dice Mordida Mordida Bueno Por cuidado de utilería Efraín Retirar previamente el sombrerito Se retira el sombrerito Para que esté más cómodo Efraín Muy bien Ahora sí chicos El colito de todos ¿Qué dice? Mordida 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 Venga los aplausos Para Efraín Muy bien Venga los aplausos Fuertes, fuertes los aplausos Servilletas para Efraín Por favor Traigamos las servilletas Que él no vaya hacia las servilletas Y queremos ahora invitar A uno de los presentes aquí Para que le dedique unas palabritas A Efraín ¿Ok? Queremos invitar ahora A uno de los presentes Para que le dedique unas palabritas Al cumpleañero No sé quién puede ser Ustedes saben Quiere ser más frío Quiere ser menos tímido Puede ser tal vez Uno de los primos tíos Compadre Vecinos, cuñados No lo sé Ustedes dirán ¿A quién invitamos? ¿A quién? ¿A cuál? ¿Cómo se llama? Iniciamos con Raiza Venga los aplausos Para Raiza Entonces Muy bien Raiza Se acerca Raiza Por aquí por favor Los aplausos Para Raiza Muy bien Estamos ahí con Raiza Ok Ya localizamos a Raiza Aquí la tenemos Muy bien Amablemente Raiza De forma voluntaria Ella Ella está Llegando aquí Al lado de papá Para dedicar unas palabritas Raiza Por favor Aquí al lado de papá Muy bien Hacemos silencio todos Atención por favor Raiza Te escuchamos Venga Muy bien Muy bien Raiza Y seguimos con la otra hija También Cielo Vengan los aplausos Para Cielo Muy bien Cielo Aquí al lado de papá Muy bien señores Atención todos Por favor Escuchamos las palabritas Ahora de Cielo Ok silencio Todos te escuchamos Cielo Venga Atención de Cielo Hagan los fuertes los aplausos y que se escuchen tres horas para el San Diggi Diggi, Diggi, Diggi Y que viva el cumpleaños, señores, que cantamos las felicidades Pero que se escuchen fuerte, fuerte, todo, 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 fuerte, 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 fuerte Dicen, top, top, que todo, uno, dos, tres Felicidades, felicidades Felicidades, seré este día Felicidades, felicidades Que tengas sin dicha toda la vida Aprovechamos la ocasión Todos queremos expresar lo que sentimos hacia ti Y que es cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar con esas copas de licor Que simbolizar esta vez un gran amor Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Porque sí, acá, porque sí, estamos aquí a tunario Y alguien olvidarle Tus mejores recuerdos Porque recordar Es volver a vivir Canten conmigo los hermanos Dice Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste Por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas sinceras Suena, que se escucha conmigo Dice Todo, todo, todo Y va Y va Y va Y va Feliz cumpleaños Siempre estuviste a mi lado Tú eres mi hermano del alma Y en toda jornada Sonrisa y abrazo Recibo a cada llegada Te dices verdades tan grandes Con brazos abiertas Con brazos abiertas Tú eres realmente el más cierto Y en horas sin cierta Dice No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo Fuerte los aplausos Para Efraín, señores Y que viva el cumpleañero Y como ya lo saben, chicos Estamos firmando Toda la presentación Al igual que tomando fotos Fotos y videos Que estaremos enviando Al contacto de Guazana En el transcurso de la tarde Solo para terminar, chicos El cumpleañero al centro Nos ubicamos al gozados Para tomarnos una fotito, ¿ok? Pásenle todo, chicos Efraín, aquí al centro, por favor Para que podamos salir todos Aquí nos ubicamos Chicos, paseos por acá Para tomar la foto Le ponemos el sombrero Efraín para la foto A ver, pasenla, chicas Sobre todo Cuando mandan la foto, chicos Todos, todos por acá Todos, todos por acá Todos, todos por aquí, chicos El cumpleañero al centro El cumpleañero al centro, ¿ok? El cumpleañero al centro Todos, pasemos por aquí Pasemos por aquí Pásenle, chicos Pásenle Muy bien Ok, los más grandes atrás Los que se pueden ir para abajo Nos arrodillamos, ¿ok? Nos vamos para abajo, chicos Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 amor Muy bien A ver, ingresamos, chicos Algunos para abajo Para que puedan salir Dos en los fotitos, ¿ok? Miramos a la frente Venga Gracias, chicos Hasta la próxima Tres Ok, quedamos ¿Cierto? Ok Nos quedamos con las hijas No se vayan Las hijas Nos quedamos Nos quedamos con las hijas Dice Me gusta Me gusta guitar, tocar Me gusta cantar Al son Vamos, Trey Ok, gracias, chicas A ver, los hermanos Todos los hermanos Ay, 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 ay Pásenle por ahí Los hermanos Ay, solamente esa una Ok, ok La hermana Tranquila, no, 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 ojo Claro, gracias Si la acera Vengan Ok, ya Y pasa La novia Con tu trazo Tiro con la novia Gracias a todos, chicos Y hasta la próxima Como era O sea, venga Ahí Vamos Muchas gracias a todos, chicos Hasta la próxima Buenas tardes Gracias por ver el video